Muchísimas novedades y nos encontramos con Eddie de Intex que nos va a contar cuáles son las innovaciones que traen a esta edición de la feria. Bueno, nosotros somos los asociados de Intex para Argentina, somos líderes en inflables y tenemos toda la línea de distintas categorías en lo que es inflables. Empezando con botes, spa, colchones, play center y puntualmente estamos en el mundo porque queremos ofrecer toda la línea de juguetería, que incluso trae piscinas infantiles, accesorios de natación y todo lo que es inflable que ustedes ven. Claro que Intex, lo nosotros siempre decimos, aparte de la marca, tiene el valor agregado de la calidad del producto, es la líder mundial en inflables y bueno, estamos hace años trabajando en un servicio de venta, distribución, representación y post-venta con ellos. Bien, ¿y cuál es el producto estrella dentro de los inflables? No necesariamente que tiene que ver con lo acuático, ¿no? Mirá, la verdad que es parejo, digamos, en cuanto a la línea de infantiles, tenemos toda la parte de piscinas infantiles, pero estamos trabajando todo el año en una línea muy importante que es la línea de colchones eléctricos, que es un colchón como cama de emergencia, que es toda la línea... Sí, vení, acá estamos, toda la línea que ves ahí abajo es la línea de colchones que se vende todos los años, lo vende gente en plataformas, si lo ven en internet, en Mercado Libre, distintos clientes nuestros. ¿Por qué? Porque en medio no es un colchón más de camping, es un colchón que es una cama de emergencia, que se vende todo el año un producto... Un producto, como ven, es un producto bastante rígido, nos podemos sentar. Lo bueno del producto este es que tiene un motor, que el motor lo que hace, lo infla, lo desinfla, genera desfiltro, genera las burbujas y hace que... También lo ponga una temperatura, que lo pones a, por ejemplo, a 40 grados, lo dejas y ya directamente con el termostato lo deja caliente. Y se maneja con Wi-Fi, vos venís del trabajo a tu casa, pones Wi-Fi, se calienta el agua y ya cuando llegas a tu casa está el agua calentita. Lo desinfla, lo trasladás a otro lado, a otra casa... Bueno, es un productazo... ¿Para toda la familia y no para la niña? No, es para toda la familia, esto no es para... Es para cuatro personas y vienen distintas categorías de modelos. Producto estrella, en internet se vende muchísimo, en las plataformas, y es muy bueno, es un producto de una calidad insuperable. Y lo que es parque acuático, plazas acuáticas, todo para el producto de verano también. Sí, ahí tenemos todo lo que se ve acá en parques acuáticos, todo lo que llamamos nosotros play center, que no son juguetes, sino son juegos con agua, donde tienen participación los chicos, van trasladando. Y lo que siempre decimos, esto que parece... Hay que tener, por ejemplo, el castillo, el cocodrilo, el océano, son juegos, no son piscinas, son juegos donde los chicos van participando y recreando y jugando con toda esa línea. Es muy buena. La importancia de moverse, ¿no? Porque todos los jueces están pensados para desarrollarse. También la línea de náutica, el caia, que el gomón, la tabla de surf. Un poquito para aire libre. Por eso decían, más que antes partimos de piscinas, piscinas autoportantes, piscinas rectangulares, piscinas que a su vez vienen a su vez con bombas, con escaleras, con todo ese tipo de cosas. Y lo que es la línea de náutica, tenemos desde la línea de botes de recreación, pasando un bote más importante para ir a pescar, pero dentro de una laguna. Y la línea de caia, caia de una o dos personas que reemplaza el caia rígido, que vos también otra vez lo pones en el baúl del coche, lo usás en el baúl del coche, lo volvés a sacar, compite con un rígido que no te repone en un techo, digamos. Y es una calidad que no se pincha. Está totalmente caro. Con nosotros, fundamentalmente, pueden tener www.intexargentina.com.ar De ahí a contacto, o los teléfonos nuestros, 4308-1838, pero por la página web pueden ver los catálogos, pueden ver todas las líneas, y pueden contactarse y ver todos los productos que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, Edi, y será hasta la próxima edición. Gracias.